Sí, tanto en el caso mío como de toda la lista, en el caso de María Amelia, de Cecilia, de Alejandra, de Dante o de Héctor. El tema es el siguiente, digamos, bueno, yo ya he comentado en algún momento que estaba yendo a las sesiones del Consejo, estaba viendo, aspiro poder ser compañero de trabajo, digamos, a mucho de eso y poder compartir una banca con muchos de los concejales hoy en funciones. De ese modo había planteado también la necesidad de ir, no solo a conocerlos, sino a generar algún tipo de lazo de confianza con cada uno de ellos y además tomar las cosas buenas y las cosas malas, como tenemos todos, para poder trabajar cada día mejor del día de mañana, del año que viene, en el caso mío. Desde ese lugar había situaciones que quizás no me gustaban demasiado, digo, estuve yendo o viendo las últimas sesiones y por ejemplo ver que no hay discusión de proyectos de ordenanza, que son esto, digamos, normativas que de alguna manera, después estará en la visión de cada uno si es para bien, para mal o como fuera, pero son normativas que vienen a cambiar la vida de cada uno de nosotros y no sé si es quizás por la campaña política, por la cuestión quizás mucho del desacuerdo, de decir, a ver, hay diferencias notorias quizás en el modo de pensar entre concejales de un partido y de otro, no sé si son por este motivo o por qué cosa, pero digamos salía dos semanas, incluso, bueno, no sé, la sesión del día de mañana todavía no pudo ver el orden del día, pero que no se ha podido discutir un solo proyecto de ordenanza, o voy más lejos, la última sesión del martes pasado, no había en el recinto, digamos, no había llegado a la sesión, digamos, ningún despacho de comisión. ¿Qué significa esto? Digamos, no se trató en el cuerpo absolutamente nada, con lo cual la sesión duró 25 minutos y creo que las necesidades, todos las sabemos, todos los candidatos, incluso estamos al tanto que hay un montón de cosas que San Carlos necesita y que pueda aportar el Consejo Municipal. Digo, la labor del Consejo Municipal en muchos momentos es independiente, la del Poder Ejecutivo, indudablemente, y en muchos otros momentos es donde se presenta la disyuntiva del acompañamiento o la oposición a eso, y también trabajo sobre eso, es importante. ¿Y la crítica la manifiesta solamente a la oposición o a todo el cuerpo? No, a ver, yo tengo un diálogo, a ver, profundo y muchísimo tanto como el caso de Juan Esteban Vivala, como de María del Carmen, del Chuchi Benzo, como de Alejandra. O sea, yo estoy muy conforme con el modo de trabajar de ellos, incluso he planteado o he hablado mucho de los proyectos, de las cosas que surgen en el día a día hoy en el seno del Consejo. No obstante eso, hay que tener en cuenta algo, el Partido Justicialista tiene una minoría en el Consejo Municipal, incluso en contrasentido a lo que la gente había decidido en el año 2011, el acompañamiento a lo que había sido Juan Esteban Vivalda y María del Carmen Mosello Benzo, en margen del Internet Príncipe, hablando exclusivamente de lo que es el Consejo, tanto en el año 2012 como en este año, la presidencia está en manos de la oposición, todos sabemos, digamos, el mecanismo del sorteo y demás, eso hace que la fuerza o el peso que pueda tener el bloque del Partido Justicialista es menor a los bloques de la oposición, con lo cual entiendo y no me queda ningún tipo de dudas y entiendo que la gente lo comprende también de esa manera, la responsabilidad de los bloques de la oposición en este caso, quiénes son los que comandan el Consejo, en alguna medida, y es mucho mayor, no me cabe ningún tipo de duda de eso. Es decir, que planteas más discusión. Indudablemente, a ver, yo entiendo y está bárbaro y está perfecto porque todos lo vemos de esa manera, lo que somos candidatos a concejales, sea del partido que fuera, la necesidad del diagnóstico sobre un montón de problemas, incluso con mucho respeto lo digo, es sin ánimo de confrontar ni nada, o sea, uno lee, digamos, está en campaña y más que está muy enganchado y muy apasionado con todo eso, un montón de diagnósticos, incluso de concejales que están en funciones, y hay un montón de cosas que hoy se plantean y que se tienen que hacer y que se pueden hacer en el día a día. Olvídate que sos candidato. Cuando charlas con las personas jóvenes de tu edad o cuando charlas con personas más grandes, ¿qué crees que piensa la gente de lo que es un concejal? ¿Crees que sabe la gente que es un concejal cuál es el rol que tiene? Y relativamente, a ver, Freddy, yo por eso también del primer día, creo, la primera entrevista que hice, yo planteaba, a ver, reivindiquemos la figura del concejal, y en qué se trata, por ejemplo, eso, discutamos cosas del concejo. Yo entiendo y repito, sin ánimo de discusión, pero por ejemplo, si observamos una nota que habla de las obras que la ciudad necesita, y no hablamos de lo que pueda hacer concretamente un concejal, o lo que pueda hacer todos los días, y estamos entrando en una discusión, en lo que pueda hacer un intendente, en este caso sea príncipe o el intendente que fuera, estamos poniendo la labor del concejo en un segundo lugar. Nos tratan o nos preguntan incluso sobre eso, bueno, ¿qué hace un concejal? ¿Qué es lo que puede hacer? Y también está también la responsabilidad nuestra, si decimos nosotros, no, yo desde el concejo te voy a llevar todo esto y te voy a construir tal cosa, y quizás esa no es la labor del concejal. La labor del concejal está, seguro, en eso sí, la cuestión de representatividad es llegar a un montón de lugares donde un poder ejecutivo no puede llegar. Quizás nosotros desde una mirada de mayor acompañamiento, los que planteen una mirada de mayor oposición, eso es totalmente legítimo. Pero sobre todo llegar, y sobre todo, digamos, tenemos que tener reivindicación de la figura que queremos ocupar. Yo me muero de ganas por ser concejal y poder trabajar de eso. Por ahí también mis propuestas van a ir en contramano del resto de los candidatos porque no está mi aspiración ser intendente en dos años, o del año que viene empezar a trabajar en pos de una candidatura intendente. Yo pienso en trabajar cuatro años desde el concejo y poder modificar y profundizar la labor del concejo, y por lo pronto darle una mayor discusión. O sea que las sesiones, aún para el costo de ustedes, de estar quizás tres horas firmando, para el chico que sea operador después de estar pasando el hasta, hasta las doce de la noche, un miércoles, que las sesiones duran si necesarias tres horas, pero que discutamos un montón de cosas, que es lo que la gente nos pregunta a nosotros y que lo vemos. Sí, pero fundamentalmente que las discusiones sean fructíferas, es decir, que dejen cosas. Indudablemente. Porque también a veces vemos que prolifera la discusión, pero es absolutamente inerte. No, está claro, de hecho he visto algunas, digamos, en el centro del concejo en este tiempito que estuve yendo, y no es tampoco lo que uno quiere. A ver, cuando hablo de discusiones, estamos en posibilidad, porque nos plantean también conocidos, amigos, a ver, discutir el rol de los jóvenes que están empezando a buscar su primer trabajo, los que estudian en la ciudad de Santa Fe, que puedan venir aquí a trabajar, o quedarse en alguna ciudad afuera y quizás no vuelvan nunca más. Porque hay un montón de amigos, de conocidos que tendrían un montón para aportar a San Carlos y quizás en algún momento no encontraron oportunidad y se quedaron en otra ciudad. Y son jóvenes que se educaron, que crecieron, que se formaron aquí, ¿no? Bueno, eso podrían dar discusiones, pero no sé, seis meses enteros discutiendo sobre eso y cómo poder integrarnos. Y así sobre cualquier otra cosa. Creo que no la discusión por la discusión misma, porque uno también lo vio en otro momento del consejo y no le gustaba. Yo era chico y lo veía y decía, por Dios, esto es horrible. Pero, indudablemente, la discusión de la ciudad misma, yo en la nota también hablo de los próximos 10, 20, 50 años, si estamos en momentos o en posibilidad de discutirlo, ¿por qué no lo hacemos? Es quizás también una de las propuestas que uno tiene.